Chavales, camiseta del Sporting, esto solo puede traer una cosa, salse. ¿Qué pasa, manes? Yo soy OV23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo ultra especial, muy especial, ¿por qué? Porque estamos en la semana del derbi, o sea, Sporting contra Viero, o sea, lo que te digo, o sea, Real Sporting contra Viero. Y para eso estoy aquí en el PP Kimarán, Estadio del Llanera, la temporada que está haciendo, te la afirmaba yo para el Sporting, ¿sabes lo que te digo? En nuestra división, pero temporadón de la hostia. No voy a estar solo, evidentemente, ¿y qué haces aquí con esta reta y la de balones? Pues vamos a hacer un crossbar challenge, muy importante, se van a venir varios retos, quiero que reventéis el like y que os suscribáis todos, muy importante. Y en comentarios que me salseéis con la gente que os voy a traer por aquí. Y vamos a hacer tres equipos, Sporting, Oviedo y Divi7, en la escuela de David Villa, ¿vale? O sea, vamos a hacer tres equipos, dos contra dos, salseo del bueno, os dejaré bajo el Instagram de Llanera y el Instagram Divi7. Y además, el canal del Guaje Villa, que oye, ya sabéis que la última vez que grabamos aquí fue con él. Hay unos vídeos en los cuales les enseño cómo se pega el balón, no quiero hacer mucho spam tampoco, pero es lo que hay. A recogerlo. Si yo guadalí, espectacular. Bueno, vamos a saludar, vamos a presentar a la peña. Primero voy a presentar a mi compañero de Kijo, por favor, la auténtica leyenda, el auténtico influencer Rebo Knight. ¿Qué tal, Rebo? Bien, bien, bien. ¿Quieres decir algo a tus fans? Yo con ganar ya le demuestro todo. A ver, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cuándo vas a un canal de YouTube? ¿Cuántos likes para que hagas un canal de YouTube? Si te pides 10.000 que joda, ¿eh? 2.000. ¿2.000 ya te es canal? Acabando grabado esto, ¿eh? Sí, sí, joder, nada más. Chavales, 2.000 likes y rebosead canal, ¿vale? Y voy a su primer vídeo a salir allí. Nosotros vamos a lo que viene a ser campeonar, pero vamos a tener a unos chavales que nos vienen a hacer para llegar a los 10 minutos de vídeo y monetizar bien, ¿vale? Equipo Divi7. Vamos allá con el equipo de El Guaje Vía, por favor. Cercaos hay que saludar. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo os veis? ¿Os veis confiantes? Sí, totalmente. ¿Sí? La victoria para Divi7. ¿Divi7? Sí, sí, sí. ¿Os enseñó el guaja a pegar el balón? No, Rodrigo Fáez. Saludos a Rodri. Bueno, Rodri piensa que no verá esto porque estará durmiendo, seguramente. Seguramente. Siempre duro. O haciendo es verdura, fue algo eso que le mola. Sí, un poco fitness, de eso. No nos mola mucho, pero bueno. Falta el equipo... Me lo olvido. Ojo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Perrepello, chaval, madre mía. Y aquí, Totiu. La porra. Resultado del partido. Sporting Oviedo. Uno, dos. Uno, dos. Ello. No te columpies, te estoy avisando. Voy a ser realista. Uno, uno. ¿Cómo la... ¿El año pasado? El año pasado. Y con brazalete. Y se ven. Mójense. Yo creo que dos, uno. Mojándose, de verdad. A ver. Uno, dos. ¡Uuuuuh! Este fuera de la escuela, ya. Este fuera de la escuela. Guaje, apunta, ¿eh? Apunta, que me no es ti, chaval. ¿Cómo va? Pruebo. Tres, dos. Voy a decir una cosa. Uno, cero. Y en el 93, alegría. Con la mano, otra vez. Pues ahora vamos al tema. ¿Quién empieza? Yo soy el último, que soy el peor. Empiecen los visitantes, los neutrales y luego el Sporting. ¿Vale? ¿Tienes tu responsabilidad en la primera, eh? Sin miedo, sin miedo. Confiamos en ti. Casi. Bueno. Bien. Ojo. ¡Uy! Muy mejorable. Lo olvido empiezo fuerte. Era el árbitro pitando eso, joder. Buena. Qué guapo. ¡Sí, señor! Esto va a acabar a cero, eh. El obviado de seis tiros, cero. Cuidadín con Eden Ríos Hazard, eh. Tremenda pica... Uf. ¿Ya? Y va dulce, eh. Ah. Había un topping ahí en suelo. No vamos a dar ninguno, eh. Vamos allá, venga. Ojo. Y eso que lleven dos horas aquí, eh, calentando. Vamos segura con el interior, chaval. Uy. Bueno, 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 bueno. Pero uno ganamos. Rebo, rebo, rebo. Escúchame. Pediste los likes, tío. Dales algo para que te den like. Dales algo. Enseñales. Muéstrales cómo se hace. Venga, venga. Vamos allá. Venga, tío. Uy, uy. Ah. Ojo ahí. Ojo, Carmona. Uy. Ah. Uy. ¡Vamooos! ¡Vamos, rebo! Dale a borrar, dale a borrar, pello. Bueno, a ver. Ya pello, o sea, ya pello, sí. Ya me hizo remoto el trabajo. Bueno, y pello también, que no. Ya está con el obviedo, tío. Déjame un poco tranquilo, hombre. También tengo que decir que me envío adidas aquí las Predator nuevas. Así que vamos a ver si el golpeo va bien o no va bien. ¿Sabes lo que te digo? No puedo por eso. Cuidado, no hayas puesto la derecha en la izquierda, ¿eh? ¡Ostras! Mucho guante este poco, ¿eh? De sobrado, ya hemos ganado. A ver. 1-0. 1-0. ¿Ves lo que dije yo? 1-0 en el 93. Amarrategui. Eran dos rondas, yo creo. Eran dos rondas. 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 ¿Cómo es juez? Son trampes, son trampes todos. Son trampes, chaval. Y veo que meten dos bolas, yo le doy dos veces más y acabo. Exactamente. Peyo, segunda ronda. Ya calentaste, ¿no? Llevan una hora. ¡Ojo! Es que mucha potencia. ¡Bum! ¡Brrr! Se ha pasado cerca. Ya empataste, de momento. Ya empató tu coche. ¡Oh! ¡Oh! Como le dije al amigo Lopi, una tarde hermosa. ¡Uy, uy, 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 uy! Como me gusta a Peyo Salseame. ¡Dais vayamanes, cuando quieras! Hostia. ¡Qué buena! Mucha potencia. ¡Uf! Ah, bueno, bueno. Eden Ríos Hazard. De momento solo nos han empatado con una ronda más, ¿eh? Sí, 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 de momento. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Para, para, para, para! Nada, le da igual todo. Bueno, Johnny, bueno, Johnny. ¡Hemos ganado! ¡Vaya! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima, se pone dulce! ¡Ojo! ¡Uuuu! Ahora mismo hay empate. Llega Rebo. Rebo, tu impresión. Ahí va, ahí va. ¡Oh! ¡Uy! Tranquilo. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Rebo Night! ¡Hala! ¿Qué pasa aquí, Rebo? O sea... Este de abajo, he hecho, tío. Este tío se lo vino a grabar, ¿eh? ¡Que lo sepáis! ¡Madre mía! ¡El valor del molinín, chavales! Miraos, al capo le va. ¡Uy! ¡Uy! ¡Miraos, miraos! Es que hay mucha potencia, esas botas, ¿eh? ¡Así! ¡Uy! ¡Tanquilo! ¡Uno a dos súper cerca, ¿eh? O sea que... Bueno, total, ganamos gracias a... ¡Totío Rebo! ¡Bien Rebo! ¡Bien Rebo! ¡Gracias! Voy a dejar el Instagram de Rebo abajo. También todos a su última foto. A poner CR Rebo. ¿Vale? O sea, CR Rebo. ¡Hemos ganado! ¿Qué? ¿Ahora qué? Ahora nada, ahora despedimos aquí el vídeo con toda esta gente y que grabamos otro, ¿no? Bueno, cracks, pues nada, ya lo visteis. Conseguimos ganar el primer reto Sporting vs Oviedo vs Divi7. Seguidlos en Instagram, Silizarrebo también. Dad muchos likes, suscribíos. ¡Golpeo! ¡Gol golpeo, eh! Poca broma, ¿eh? Con gorra, pim-pam... Ni cuaresma a las 5 de la mañana con todo el cubata a la mano. No la pega ni así, como yo. Así que nada, chicos, lo dicho. Suscribíos, activad ahí las notificaciones, dejad un buen like y... Mañana, nuevo reto, nuevo vídeo. Puede ser que sea el carbonizador. Y hasta ahí, pobres. Guaje, 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 guaje... ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje... Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón, Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. No he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios. Guaje, guaje... Guaje, guaje... ¿Cómo es, tío? Guaje, guaje... Guaje, guaje... Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora, Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado. Eterno preciado.